La verdad que es un orgullo poder estar aquí, más que para mí, para mi país, porque hay muchas niñas ya en este tiempo que buscan, que es lo que buscan, tener una liga, poder jugar a un gran nivel. Ahorita está pasando, ahorita se está haciendo como ese sueño que todo el mundo y todas las mujeres querían, entonces yo creo que esto va a dar una pauta muy importante para el fútbol femenil en el futuro. En ese tiempo que llevas de trayectoria, ¿alguna vez imaginaste que llegaría a este momento? La verdad no, la verdad yo lo veía muy lejano, yo siempre había jugado con niños, entonces pensé que toda la vida iba a jugar con niños de cuando yo era pequeña, entonces nada más veía los partidos de hombres, juegos de hombres internacionales y como que nunca me pasó por la mente, y pues afortunadamente ahorita ya está, ya hay gente colaborando en esto, entonces eso me hace sentir muy feliz y más aparte, con la posibilidad de que yo esté aquí, siendo parte de, apoyando a todos, como la gente que está en este ambiente, yo creo que es algo muy bonito. Según la madre, ¿cuál es la gente también? ¿Cómo se puede estar con ellos? Pues yo lo veo muy bien, yo me siento muy bien con ellas, la verdad que han reaccionado de una manera muy profesional, todas somos muy unidas, hemos estado trabajando por bastante tiempo ya, entonces pues ahorita ya concentradas para el siguiente partido. Sí, que nos sigan apoyando, tanto a nosotras como a todo el fútbol femenil, que esto va a ir creciendo y pues ojalá haya muchísimo apoyo, muchísima difusión para que esto siga en grande. Gracias.